El martes 3 de julio pasado, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura ratificó automáticamente como fiscal supremo al nuevo fiscal de la nación, Gonzalo Chavarri, quien juramentó oficialmente en el cargo el viernes 20 de ese mes, en medio de la crisis en el sistema de justicia desatada como consecuencia de las revelaciones de IDL Reporteros y otros medios, que lo tuvieron como uno de sus protagonistas. Cabe recordar que estas modificaciones en las designaciones de fiscales se concretan dos días después de que se llevara a cabo una junta de fiscales superiores de todo el país, quienes fueron convocados con carácter de urgencia por Pedro Chavarri para tratar temas relacionados a la reforma del sistema de justicia. En cuanto a las decisiones del fiscal de la nación, José Antonio Caro evaluó 11 y Layser León 5. En total, Chavarri obtuvo un puntaje de 69-22 sobre 80, con un promedio de 4.32 sobre 5 por cada decisión calificada. Según la escala de rendimiento de la ley de carrera fiscal, esa nota es insuficiente. La presencia de Chavarri como titular del Ministerio Público es incompatible con la reforma judicial. Como reacción a ello anunció que investigaría cómo fueron filtrados los audios a la prensa. Voy a investigar por qué se tiene que filtrar ese tipo de información, dijo Chavarri en una entrevista con Fijip Butters. El parlamentario señaló que Pedro Chavarri carece de integridad y transparencia en el impedimento de fiscalización al magistrado José Luis Salas Arenas, que, según se escucha en uno de los audios, coordinó su salida con el suspendido juez supremo César Inostroza porque era la piedra en el zapato. El fiscal supremo Pedro Chavarri plagió 292 de los 356 párrafos de la tesis con la que obtuvo maestría en derecho penal, reveló el medio. Documentos judiciales suscritos con el puño y letra de Pedro Chavarri acreditan que mientras interponía acciones judiciales para recuperar su puesto como fiscal superior, patrocinó al notorio James Stone. Es decir, Chavarri pasó de perseguir a los infractores de la ley a defender a uno de estos de amplio prontuario, pieza clave de la maquinaria de corrupción instalada en el gobierno de Fujimori y Montesinos. En el documento firmado por Pedro Chavarri, James Stone confesó que junto con sus socios lograron la venta a la Fuerza Aérea del Perú de tres aeronaves de guerra MiG-29, sede fabricación rusa por 117 millones de dólares, en 1998, y que en esa ocasión le abonaron a Montesinos una coima de 10,9 millones de dólares. Chavarri ha jurado a pesar de todas las evidencias en su contra. Para conseguirlo, en las últimas horas ha realizado una huida hacia adelante, forzando una decisión de la Junta de Fiscales Supremos que lo habilitó para el cargo por una estrecha mayoría y con su propio voto, creyendo erróneamente que la posesión del cargo lo hace automáticamente inamovible.